Quiero compartir algo bonito aquí, tengo mis tres clases de plantas de llamadola, esta es la pequeñita, esta es la bebecita, que siempre miren, se acuerdan la primera hojita está más pequeñita y tengo la otra mediana y la grande, pero esta planta que tengo acá, la tengo desde antes que vengamos acá a la casa, antes que compremos esta casa, pero esta planta tiene más o menos ya sus 11 años y no florecía, pero ahora miren cómo ha florecido, qué hermosa flor que tiene, es una flor moradita lila, hermosísima, ha florecido y muy bonita está, miren, muy cuidadita, muy bonita está, yo no lo dejo siempre que crezca estas ramas grandes porque si no pues esta planta tiende a invadir todo lo que tiene su espacio, así que trato de cuidarlo también para que no le invada a mi rosa blanca, así que trato de cuidarlo y tenerlo así como un arbolito, porque aquí miren cómo está mi árbol, está de precioso, tengo dos árboles de estos, este es de Norville y el mío está acá, este es mía, el mío está también bonito, muy cuidadito, muy cuidadito, así que bueno, quería compartir con ustedes mi llama dólar, cómo crece, cómo crece, cómo creció y cómo floreció, así que hoy fue su día de florecimiento, muy hermoso, chao, cuídense, qué tibia, de su asura, muy bonito.